Gracias, presidenta. Yo quisiera aprovechar este nuevo formato para que la tecnología no nos aleje de la enorme situación que están viviendo los mexicanos. Duele y da tristeza. También da rabia. Un enojo cargado de impotencia. ¿Por qué este nuevo coronavirus no trajo consigo su antídoto? Y porque las vacunas se ven lejos, lejos en medio de la confusión y la falsa ilusión sobre su distribución y abasto. Porque la escalofriante cifra de ciento cincuenta mil personas fallecidas por COVID-19 parecen una cuenta que no alarma ni altera ni mejora la estrategia de combate a la pandemia. Pasmado en un plan de ataque que no mejora sus resultados, el gobierno acusa al pasado y culpa al legado de un pobre sector salud cuando hace dos años que son gobierno. Hago un llamado urgente, compañeras y compañeros senadores y senadoras, a enfocar nuestros esfuerzos para conseguir que este gobierno brinde a la población el apoyo que necesita para sobrevida la pandemia. Y no me refiero solo a las familias que van de hospital a hospital buscando desesperadamente un lugar para un paciente. Tampoco a las interminables filas para conseguir un tanque de oxígeno para evitar que un pariente se muera por asfixia. Ni a millares de familias destrozadas porque han perdido una madre, un esposo, un padre, un abuelo, una hija, un hermano o más. O a los sobrevivientes intentando conseguir un sitio en la fila de los crematorios. Porque a esta estrategia de salud pública la acompaña la catástrofe económica. Millones de personas han perdido el trabajo al quebrar los cientos de miles de empresas pequeñas y medianas debido al cierre obligado por el confinamiento. Hay una cantidad inconmesurable de afectados, niñas, niños, adolescentes sin escuela ni medios para educarse a distancia. Jóvenes sin posibilidades ni opciones para integrarse al mercado laboral. Cientos de miles de jefas y jefes de familia que no logran llevar el sustento a sus hogares. Senadora, por favor. Senadora, por favor. No creo que hay un problema más delicado para los mexicanos. Muchas gracias.